La gente que echa para adelante, nosotros aquí lo apoyamos. Mira, hay una película puertorriqueña que se llama Home, The Movie, el recital. Bien importante que la apoyemos. Mira, narra la historia de dos hermanos estudiantes de baile que reciben la triste noticia de que como resultado de la pandemia, su recital de fin de curso ha sido cancelado. Entre diferentes situaciones que les presenta la vida, los jóvenes muestran cómo permitir que las circunstancias los dominen o recibir el poder de la esperanza en su vida. Miren, estrena el jueves 28 de enero en las salas de Caribbean Cinema. Vamos a auspiciarlo. Estos son jóvenes puertorriqueños que con mucho sacrificio hicieron esta película y aquí en Puerto Rico Gana los queremos ayudar. Vamos para adelante, muchachos. Vamos a ir el jueves 28, el estreno en las salas de Caribbean Cinema. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana. Vamos allá. No te vistas, que no vas. No te vistas, que no vas. No te vistas, que no vas. Ahora que estás.